Es momento de hablar de otro tema que también nos preocupa y también nos ocupa. Por eso tenemos en piso a la señora Roxana Celeste Di, quien es secretaria de Gestión Educativa. Roxana, buen mediodía. Buen mediodía, buen mediodía a toda la audiencia. Gracias por estar acá. La verdad es que es importante la presencia ante la situación y la realidad. Está bueno no solamente la presencia, sino también poder responder a ciertas preguntas que se hace todo el mundo. Se destapó como una olla, si se quiere, una ola que quizás venía gestándose, pero es como que ahora está bastante sobre el tapete, la cuestión de bullying, abusos, acosos en los colegios y escuelas de Salta. Sí, bueno, nosotros desde el Ministerio de Educación veníamos trabajando con la ESI. El año pasado fue un año bastante complejo, porque fue un año en el cual se trabajaba desde la virtualidad. Entonces, quizás no estuvo tan puesto sobre la mesa el tema de la ESI. Pero a partir de este año, sí, ni bien retornamos a la presencialidad, porque si bien fue por agrupamientos en un principio, pero era presencialidad. A partir de allí se comenzó a trabajar con la ESI. Se trabajaron otros proyectos y otros programas, como el Tomo la Palabra, por ejemplo, que eran cuestiones de que los chicos puedan tomar la palabra y contarnos qué les pasaba, cómo habían pasado esta pandemia, cómo habían pasado este aislamiento, el hecho de estar en sus domicilios. Entonces, también que los chicos se expresen, porque también habíamos tenido algunos intentos de suicidios, entonces algunas depresiones y a los chicos había que escucharlos, necesitábamos escucharlos. Hemos ido abriendo todos estos canales desde el Ministerio de Educación y a partir de ahí comenzamos a entender que teníamos que trabajar, desde principio de año lo entendimos, que teníamos que trabajar interministerialmente. Por eso es que creamos la plataforma Escuelas en Alerta, que es una plataforma en la cual vamos a poder tener distintos tipos de alerta y trabajar con salud, trabajar con derechos humanos. Se está capacitando en este momento al personal para que puedan usar la plataforma, pero el trabajo mancomunado lo venimos haciendo desde principio de año, desde el año pasado con lo que era en sí el retorno a la presencialidad, pero este año este trabajo mancomunado que tiene que ser así, todos los ministerios tenemos que estar unidos para trabajar por nuestros estudiantes. Roxana, perdón que haga un paréntesis, entonces la plataforma, ¿cuál va a ser el fin puntual? ¿Qué es lo que se va a hacer a través de esa plataforma? Se va a alertar justamente sobre casos... Son como denuncias web, por decirlo, o sea, no denuncias, pero es un... Es una alerta justamente que el referente de la institución va a poder decir... Ah, va a poder ingresar ahí. Y decir, está pasando esto en mi institución. Entonces, eso nos permite trabajar oportunamente y también como gobierno poder hacer políticas públicas direccionadas a la localidad, porque hay una geolocalización de los casos, donde vamos a poder ver desde mala alimentación hasta intentos de suicidio, como te denombraba recién, embarazos de niñas y adolescentes, casos de abusos, casos de violencias, porque hay diferentes tipos de violencia que atravesan las instituciones. Entonces, esto nos va a permitir trabajar oportunamente. Nosotros, ni bien salió el primer caso, que fue en realidad Joaquín B. González, inmediatamente el ministerio se hizo presente, fueron los supervisores que tenían que estar, se separó al docente de la escuela de Joaquín B. González. Después surge lo del colegio 11 de septiembre, donde lamentablemente hubo que separar cinco docentes y dos directivos. Perdón, ¿no? Ahí hago un foco y un punto, porque vos decías, la plataforma viene, me parece que es bueno aliarse con la tecnología en pos de este tipo de situaciones, pero, ¿qué pasa cuando son los mismos directivos los que ocultan, hacen omisión o cierta complicidad con toda esta cuestión interna que se genera? Porque en todas, casi todas las denuncias, yo ya había avisado esto, nosotros le dijimos al director y la directora nos decía, bueno, pero algo hiciste, así tenías la pollera, o él es gay, no importa, no te va a hacer nada. Entonces, ¿cómo pensar que el directivo va a ser el mismo que entra a la plataforma? Bueno, en realidad, no necesariamente es el directivo el que entra a la plataforma, ¿no? Esto también es bueno que lo sepan, va a haber referentes institucionales, como hay de casos COVID. Viste que nosotros teníamos también una geolocalización a partir de una plataforma que se hizo con salud y educación respecto de los casos de COVID en las instituciones educativas y no necesariamente son los directivos los que cargan. Estamos justamente trabajando para que se conozcan los casos y podamos trabajar oportunamente. Para eso también está el programa de orientación escolar, está el Consejo de Niñez y Familia trabajando con nosotros, derechos humanos. Está también el Ministerio de Seguridad, porque entendemos que es la manera en la que tenemos que abordarlo. También este Ministerio de Educación está abriendo las puertas para que estos casos no se mire para otro lado, sino que en realidad se mire en profundidad y se comience a trabajar. De hecho, anoche me llamaba una rectora, lo trabajamos con la directora de superior, porque en el 6006 hubo otro caso, un caso realmente complejo, donde también se está trabajando para proteger también al estudiante y separar al docente, porque hay pruebas de lo que está sucediendo. Y yo digo, y lo repito, yo no voy a justificar lo que está sucediendo, pero sí creo que el año pasado con el aislamiento se rompió una distancia necesaria que debe existir entre docente y alumno. Por la virtualidad. Entonces, el docente y el estudiante se conectaban por WhatsApp, perdían de vista quién estaba del otro lado, entonces de repente subían memes, subían bromas, subían algún tipo de... Sí, tiende a flexibilizar bastante la cuestión. Y ahí se rompe la distancia necesaria y el rol. Pero era algo que se precisaba hacer de todas maneras, ¿no? Se precisaba hacer y lamentablemente, por eso te digo, no lo voy a justificar, estos docentes perdieron de vista cuál era su rol y que ellos eran los adultos responsables. Cuando el fin de semana también hablan por el caso de un estudiante que estaba comenzando a tener una relación, también vía WhatsApp con un docente, un docente de colegio privado, también lógicamente actuamos inmediatamente, se los llamó a los padres, se hizo un acta el día sábado. ¿Y qué pasa con la contención psicológica? Porque me pasaron algunas entrevistas con chicas que estaban denunciando, que me dijeron, no, mañana tengo que ir a preguntarle al abogado, a ver si me... Yo creo que el abogado no es el que decide si va a haber contención psicológica, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el programa de orientación escolar, entendemos que también lo tenemos que ampliar a este programa de orientación escolar para que nos ayude y colabore con las instituciones educativas, porque el POE es justamente del Ministerio de Educación y es donde están los psicólogos, los psicopedagogos que están trabajando y que te digo que están haciendo un trabajo brillante porque acompañan, están acompañando a las instituciones, a los chicos, a los papás también, porque los papás están muy angustiados y por ahí lo que siempre nos pide el gobernador, lo que nos pide el ministro es que acompañemos a las instituciones, que no dejemos solos a los chicos y que los chicos se sientan con la confianza de poder dialogar, de decirnos lo que les está sucediendo y que nosotros actuemos oportunamente. Lamentablemente hasta ahora teníamos 18 docentes, que dos estaban en realidad en investigación, se suma ayer el del superior 6006, se está sumando también el del colegio privado, un docente de colegio privado, se están sumando cuatro docentes de escuelas técnicas. Dios mío. Hay que estar en tus zapatos, perdóname que te lo diga, porque aparte de decirlo, y yo cuando hago las preguntas, Roxana, directamente es contra Roxana, y eso lo aclaro, porque entiendo la potestad de cada, cuál es el rol de cada uno, pero digo una ola, es muy grave realmente, y vos decís, se siguen sumando y estás describiéndolo con detalle, de dónde son. Entonces, y vos decías, hay que mantener la confianza, como una orden del ministerio también, de estar con los chicos, pero ¿pensás que se quebró esa confianza? ¿Cómo se repara un daño tan grave? Porque, a ver, yo creo que los chicos no hablarían si nosotros no estaríamos abriendo los espacios de diálogo para que los chicos lo puedan hacer, para que los chicos nos puedan contar esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sufriendo. No digo que no hayan existido anteriormente también casos, pueden haber existido anteriormente los casos, de hecho hay cosas que por ahí nos relatan los mismos chicos y nos dicen, no, esto ya viene pasando hace muchos años. Eso, vos sabés que escuchaba una alumna que decía, yo ahora salgo en apoyo a las chicas, pero a mí me pasó hace más, y hay casos, pero años, de años, de años, pero decían, cuatro años, yo hice la denuncia y la denuncia no prosperó, nadie hizo nada, y es el mismo profesor que hoy termina haciendo de vuelta esto, no es el rol del ministerio hacer de justicia, pero ¿cómo se puede trabajar de manera integral? Porque de repente decirles, hagan la denuncia, anímense a hablarlo, pero sale un alumno y dice, yo lo denuncié hace cuatro años y mi denuncia no prosperó. No, en realidad son trámites por cuerdas separadas, uno va por la justicia, y otro va por el ministerio de educación en el área administrativa, yo también entiendo muchos papás que por ahí me dicen, déjenlos y trabajo, esto lleva un proceso sumarial, de investigación sumarial, en el cual el docente también tiene derecho a defensa, que son esos procesos, y que tenemos que dar esa posibilidad, y que lógicamente en este contexto, estamos separando a los docentes, para que no estén en contacto con estudiantes, que sí ha pasado, que algún docente que ha sido separado de una escuela, quiso presentarse en otra institución, pero esto fue impedido inmediatamente, porque justamente si hay algo bueno que hemos hecho, desde que ingresamos a la gestión, es que las direcciones de nivel trabajen de manera conjunta, esto era algo que no pasaba tanto anteriormente, en este momento todas las direcciones de nivel trabajan de manera conjunta, todos sabemos lo que pasa en nivel inicial, en nivel superior, en todos los niveles, y esto hace que justamente tengamos el dinamismo de información, ayer me hablaban por un docente del ISPA, que también es del Polivalente de Arte, en esto recién ayer a la tarde, la dirección de secundaria estaba procediendo a la separación del cargo, y el docente se presentó al ISPA, y superior cuando se entera dice, no, no puede estar, inmediatamente vamos a proceder también a la separación del cargo, porque esto había sucedido en horas de la tarde, la separación, y el docente a la noche se presentó a trabajar, y no debería. Ahora, esto amerita que, por ejemplo, se viene hablando de las fuerzas de seguridad, cuando hay abusos policiales, etc., o en casos de consignas que están para cuidar a la víctima, y terminan abusando de ella, avasallando, ¿merece que haya como una revisión del cuerpo educativo hoy, otro tipo de exámenes psicológicos, cómo, qué es lo que se está haciendo, qué habría que modificar en realidad, porque si hay una malversación, digamos, a nivel psicológico de tantos profesores, evidentemente algo así se necesita, a uno para que califique más allá de los concursos, y las capacidades. Por supuesto que eso lo tenemos que repensar juntos, quizá con el Ministerio de Salud, con el Colegio de Psicólogos también, ¿por qué no? Comenzar a repensar estos estudios psicofísicos, de los docentes, yo creo que también el hecho de, por ejemplo, nosotros el año pasado trabajamos muchísimo, con respecto a lo que es los centros de estudiantes, entonces quizás también abrir, porque estamos en este momento trabajando en la reglamentación de los centros de estudiantes, entonces abrir estos espacios de manera tal de que los chicos también, a través del centro de estudiantes, tengan la confianza de decirle a un par, quizás no tienen la confianza de decírselo a un docente, pero sí a un par y de decirle, me está pasando esto, entonces de repente que estas cuestiones también, yo creo que es positivo todo lo que estamos haciendo como Ministerio para abrir los espacios de diálogo y para trabajar desde allí, entonces sería positivo que también se abran, una vez que estén reglamentados ya los centros de estudiantes, que estamos trabajando en eso, que los chicos tengan esta posibilidad de decirle un par. Está bueno ponerlos en valor, porque el centro de estudiantes ha quedado al margen, a veces era como participar, era para qué si después no prospera lo que uno propone desde el centro de estudiantes, o como bueno, ahí están los rebeldes y van a quedar marcados, son cosas que de verdad lo digo porque lo he percibido un montón a lo largo de los años, me parece que hay que reivindicarlos. Última pregunta, fuerzas de seguridad sí o no en las escuelas y colegios, se hablaba de custodiar adentro y afuera. Sí, yo creo que hay que trabajarlo, hay educación policial también, que por ahí se puede trabajar con capacitación, sí, se puede trabajar, pero fundamentalmente, si es que no se trabajan los canales de diálogo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque ahora, si esto están pudiendo hablar los chicos, si están saltando tantos casos, si nos están contando de que esto sucedió desde hace mucho tiempo en las instituciones, que esto viene sucediendo, quizás se vio agravado, como te decía yo, con la pandemia, pero si esto está pasando, es porque estamos abriendo canales de diálogos, entonces, canales de diálogos, contención, poder estar con los equipos de psicólogos, de psicopedagogos, trabajando con los estudiantes, creo que es lo fundamental, y es para donde vamos como Ministerio de Educación. ¿Cuántas denuncias tenemos entonces al día, profesores? Hasta ahora, en realidad, estamos con 25, 26, 26 a nivel provincial, donde tenemos en Güemes, en Orán, yo te hablo de 26 docentes, a veces son de la misma institución, pero tenemos hasta ahora 26 docentes, que en algunos casos, se está investigando, y se está consiguiendo todas las pruebas, por parte de los estudiantes. Con estos 26 entonces identificados, veremos si no son más, porque todavía el año le queda, espero que se pueda resolver, abriendo esos canales de diálogo, reivindicando los centros de estudiantes, y también analizando, con qué cuerpo educativo contamos hoy, desde un docente, hasta el último directivo, me parece que es importante, empezar a poner lupa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tampoco podemos poner la educación, bajo sospecha, ¿no? Porque también, hay muchísimos docentes, sin dudas, que hacen mucho por nuestros estudiantes, que se la juegan, por los estudiantes, que en el momento del aislamiento, han hecho todo por los estudiantes. Sí, no hay que meterlos en la misma bolsa. Exacto, entonces, me preocupa, que se ponga la educación, bajo sospecha. Como se termina opacando, lamentablemente. Sí, creo que no hay que poner la educación, bajo sospecha, hay que identificar los casos, hay que hacer lo que haya que hacer, y hay que trabajar con los docentes, con los estudiantes, y seguir reforzando la ESI. No poner la educación bajo sospecha. Me quedo con eso. Roxana Celeste DIV, Secretaria de Gestión Educativa, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, y un saludo a toda la audiencia.